¡Wow! Presenta WowMX.TV Hola amigos, en tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente especial. Primero porque vamos a hablar con una mujer que es coach, consultora, charladora o conferencista, como quieran llamarle de negocios. Y lo más importante, es una gran amiga de este medio de comunicación. Me encantaría decir más, Betty, pero yo creo que con eso es suficiente o le sigo? No, es suficiente. Muy bonita tu presentación, Alejandro. Muchas gracias. ¿Y qué les puedo comer? No, perdón, Betty, te interrumpí. Perdón. No, no, no. Solamente quería también presentarte aquí a mi amigo y socio, Javier Ceballos. Hola, hola. Hasta Costa Rica nos vamos para saludarte, Javier. Sí, desde luego. Como verán, es muy padre lo que ustedes están haciendo, sobre todo porque ustedes tienen la posibilidad de llevar a las personas palabras que los empoderen y sobre todo enriquezcan su vida y con ello logren alcanzar sus objetivos. Platícanos, Betty. Ahora, ¿qué traes tú con esto de la cumbre internacional que va a haber? Hablas de abundancia, riqueza y prosperidad, pero platícanos. Sí, pues ya ves que ya tengo años con esa inquietud que ya lo hemos platicado y algunas veces hasta te he invitado a participar en esto. Y pues ahora estamos con lo de la cumbre de la abundancia, riqueza y prosperidad. Pues tenemos ya planes desde hace tiempo porque vemos la necesidad del conocimiento con las personas, ya que son conceptos que normalmente en la escuela no se ven. Y que, pues, vivimos en un mundo abundante, en una sociedad abundante y que normalmente nuestra naturaleza es abundante. ¿Por qué no conocernos bien para llevar una vida abundante en todos los sentidos de nuestra existencia, tanto en la forma mental, espiritual, física y en la económica, que es lo que todos estamos buscando y sobre todo llegar al éxito, ¿verdad? Claro que sí. Oye, Javier, una pregunta. Hablar de estas condiciones de riqueza, abundancia y prosperidad se ve muy bonito, pero en tiempos de pandemia, ¿cómo ha reaccionado la gente? Pues mira, hay de todo. La verdad es que la riqueza está afuera, no desaparece. Lo que pasa es que hay personas que te comentan que les ha ido muy mal, hay personas que te comentan que les ha ido mejor que nunca. Y justo una de nuestras mentoras que vive en Estados Unidos y que decía, bueno, yo me tuve que reinventar. Si tú no cambias rápido y no te, digamos, no te adaptas a los cambios, que hoy en día ya los cambios son muy rápidos, entonces no vas a poder generar riqueza. Entonces aquí la situación es poderte adaptar, pero para adaptarte tienes que aprender y estar abierto al conocimiento. Y uno de los objetivos de esta cumbre es justamente entregar herramientas, entregar conocimiento para que las personas puedan cambiar su mente y puedan ver cosas que hasta el día de hoy no han podido ver. Solamente así aprendiendo y desarrollando te puedes ver cosas diferentes, oportunidades en los problemas, que ese es el secreto, ver siempre oportunidades en los problemas. Excelente. Betty, tengo el gusto de conocerte de hace algunos ayeres y siempre he visto que eres una mujer que le echa ganas, que se respeta mucho y sobre todo que siempre trae un mensaje positivo en la gente. En ese sentido, platícanos un poquito tú en tu experiencia de qué tantas maneras te has reinventado en toda tu vida. Pues mira, por ejemplo, te puedo platicar que antes de la pandemia, creo que tú fuiste testigo de que yo pasé por una parálisis en las cuerdas bucales y ya sabes que yo me dedico a lo que son los eventos presenciales, aparte de dar las mentorías y de ser coach y conferencista, pues digamos que mi negocio base es organizar los eventos presenciales. Entonces, después de que pasé por esto de la parálisis en las cuerdas bucales, pues digamos que mi mejor herramienta o la herramienta principal que tengo estaba truncada, no podía hablar y ahí fue donde dije, ¿qué voy a hacer? Y soy tan inquieta que decía, bueno, a mí ni la voz me va a detener. Sí, soy buena para hablar y me encanta hablar y comunicarme, pero tengo que hacer algo para solucionar estas cosas, ¿no? Y tengo que reinventarme, así de que pues en este tiempo que voy a estar en reposo, voy a escribir, voy a escribir un libro, porque en ese momento también entré como en una introspección de mí misma para saber por qué, qué tenía que aprender de todo eso, ¿no? ¿Por qué me quedé sin voz? Y empecé a escribir el libro y en eso a los tres meses nos anuncian lo de la pandemia, se paralizó todo, muchos lugares tuvieron que cerrar algunas empresas, muchos lugares se quedaron sin empleados, empezó a bajar la economía de una forma tremenda, que en ese momento, como tú dices, tuve que reinventarme. De esa crisis a mí me ayudó muchísimo para pensar más y solucionar los problemas de los que tanto escuchaba en la gente, en mis amigos, en amigos que cerraron sus empresas, que quedaron en la quiebra total. Entonces, pues yo decía, este libro me encanta como para llevarlo ya, a ejecutarlo, y fue cuando llevé lo de la cumbre del arte de hacer dinero, que fue el año pasado. Pero la cumbre del arte de hacer dinero es como organizarte en tus finanzas, saber cómo manejar el dinero desde una forma más educativa. Y hacía falta algo que fuera como una empezala de todo esto para prepararnos a eso de la cumbre del arte de hacer dinero, y por eso creamos lo que es la cumbre de la abundancia, riqueza y prosperidad, porque aquí vamos a ver unos pilares muy importantes que te enseñan desde adentro hacia afuera lo que es la abundancia, la riqueza y la prosperidad, porque precisamente está basada en esos pilares. La abundancia, riqueza, prosperidad, éxito, leyes universales y misión de vida. Entonces, con esos pilares tú ya estás enfocando prácticamente todo lo que necesita un ser humano para saber y conocer hacia dónde se quiere dirigir, ¿sí? Y eso es que yo les daría ese mensaje positivo, que no se queden en esos momentos de crisis, que traten de reinventarse, porque muchas veces estamos nosotros en el camino de la búsqueda, pero también debemos de pensar que aquello que estamos buscando está en camino a encontrarnos. Es cierto, Jorge, pero dentro de toda esta situación, ¿qué tan importantes son las convicciones, los principios y los valores? Sobre todo, cuando estamos en abundancia, de alguna manera decimos, no, pues es más fácil, pero lo cierto es que no, cuando llega la abundancia y no tienes eso bien establecido, te puedes perder rápidamente. Y por el contrario, en los momentos de crisis es cuando dices, no, pues me olvido de los valores con tal de subsistir, pero ¿qué tan importante es generar arraigo y sobre todo consolidar tu vida, en lo que comentaba Betty y además en tus valores? Pues es lo fundamental porque resulta que mis valores son la base para mis pensamientos y mis pensamientos se definen en mis acciones y después de mis acciones, bueno, pues como consecuencia es mi futuro o mi vida, ¿no? Entonces, definitivamente los valores son fundamentales. El hecho de que tengas resultados económicos positivos o tengas dinero, porque de alguna manera no significa que estés en abundancia. La abundancia va mucho más allá de tener solamente dinero. Entonces, hay momentos donde malamente decidimos a lo mejor por alguna acción que está, se aleja de mis valores por tener dinero, pero eso no significa que yo tenga abundancia, ¿no? La abundancia es tener fe y estar en la tranquilidad de que no hay escasez. No tener fe y tener ese, digamos, sentirte que no te falta nada y que lo que tienes te hace feliz. Entonces, es como diferente el tema de tener dinero o tener riqueza económica, por alguna manera, a tener riqueza espiritual y otro tipo de riquezas, ¿no? Entonces, los valores son la base fundamental de tu futuro. Si no tienes valores inventados, no vas a poder tener pensamientos positivos ni acciones de creación ni, obviamente, ni por consecuencia, una vida próspera. Betty, ¿cuál sería el perfil de las personas que te interesaría que escucharan este curso o, mejor dicho, estas pláticas? Pues mira, el perfil en sí es todas las personas que tengan ese deseo de prosperidad, ese deseo de llegar al éxito, ese deseo de encontrar su misión de vida. Obviamente, pues el perfil está enfocado, pues más adelante como para las personas que ya están en un nivel, digamos, de, si te hablo así de la escuela, pues puede ser como de preparatoria o terminando la secundaria, ya pueden tomar este curso. Por eso, te quiero comentar que los mentores que tenemos en cada área son mentores de Super, Super Oro, Super Oro de Rumania, otros de Estados Unidos y por eso es que necesitamos que sean personas que de verdad, sobre todo, que sean comprometidas en llevar el curso, ¿sí? Porque a veces piensan que ya compré un curso y ya por eso ya voy a ser próspero y por arte de magia se van a hacer las cosas. Es aquí, más que nada, el perfil es el compromiso y darle seguimiento a todas estas cosas porque es un dar y recibir. Excelente. Oye, Jorge, y dentro de toda esta situación, a veces como que se nos olvida o no nos damos tiempo de tomar atención en lo importante y nada más nos vamos a lo práctico, lo que nos libere de cualquier situación o responsabilidad. Pero el hecho de tomar un curso, de alguna manera, es comprometerse con sí mismo. En ese sentido, ¿cuál sería el compromiso que deberían de tener las personas que asistan al curso? Pues mira, definitivamente el compromiso es consigo mismo. Cuando tú adquieres un taller, un curso, en este caso es una cumbre que al final, yo te quiero platicar, te entregamos un certificado. Cuando tú ya ves todas las nuevas trecladas y todos los videos, te entregamos un certificado firmado por el príncipe Lorenzo de Medici que tiene un valor, pues digo, invaluable, ¿no? Y por ahí busquen la historia de la familia Medici. Pero el compromiso que tú adquieres contigo mismo es un compromiso de acción. Definitivamente de nada sirve poder leer un libro si no lo llevas a cabo, si no lo reflexionas. El conocimiento viene de reflexionar lo que tú aprendes. Puedes aprender mucho, pero te convertirías en una biblioteca solamente si no lo reflexionas. Entonces, la reflexión sería el primer, bueno, el primer compromiso es poder aprender, tener la mente abierta y el corazón abierto para recibir la información. La segunda sería reflexionar lo que estás aprendiendo para de ahí realmente aprender lo que tienes que aprender y después llevarlo a la acción. Si no lo llevas a la acción, se convierte en un deseo más, ¿no? Es como decía Napoleón Gil en su libro de Piensa y Llegase Rico, ¿no? Todos los pensamientos nacen muertos. Tienes que ponerles vida, tienes que darles acción. Lo mismo pasa cuando tú lees un libro. Si lees un libro y te quedas con la información guardada, sin compartirla y sin llevarla a la acción, pues es solamente información. Excelente. Betty, me están haciendo una pregunta. Normalmente en este tipo de eventos, ¿qué tan grande es la participación de la mujer? ¿De la mujer? Sí. Pues sí hay mucha participación y déjame decirte que es bastante, es mucho más alta la participación de la mujer que del hombre. No te sé decir el por qué, pero yo te puedo decir de parte mía que creo que la mujer estamos encontrando finalmente como esa oportunidad que nos está dando la sociedad para prepararnos mejor y muchas mujeres la estamos tomando para poder ser cada día más afortunadas en el conocimiento y en todas las mejoras que pueden existir en nuestras vidas. También hay hombres que las toman, pero yo pienso que es también por su forma de vivir, que tienen un horario más estricto en su trabajo y son un poco menos frecuentes los de hombres, pero aquí la ventaja es que es online y lo pueden llevar ya sea a cualquier hora del día, desde su computadora o desde su celular, a la hora que sea lo pueden estudiar, pero normalmente sí, las mujeres ahorita están muy, muy, con mucha fuerza hacia el emprendimiento. Sí, excelente. Jorge, me están preguntando qué necesitan hacer para participar en este congreso o en esta cumbre, perdón. Lo único que necesitan hacer es meterse a la página que es www.abundancialequiciaprosperidad.com comprar su acceso y el acceso yo te quiero decir que te lleva a poder ver las 30 masterclass durante todo un año, son masterclass clavadas, también tenemos 30 entrevistas con cada uno de los mentores para que tú los conozcas pues un poquito más antes de tomar su clase, que sepas a qué se dedican, por qué se dedican a eso, qué los llevó a estar ahí en la cumbre y para ellos qué es estar en la cumbre. Entonces, es comprar tu acceso a la cumbre de la Unidad de Enriquez y Prosperidad.com, ahí lo buscas y lo compras y te digo, vas a tener un año para poderlo ver. Esta cumbre inició hoy, hasta el día de hoy está abierta al público, pero dura un año, dura un año, ¿no? También quiero compartirte que va a haber eventos como este o esta semana, tendremos algunos lives para poder compartir también información de valor con mentores que son parte de la cumbre, para que también la gente, bueno, vaya entendiendo un poco más qué puede aprender. Pero yo te quiero decir que la información es invaluable, 30 mentores con experiencia probada, con resultados probados, que te compartan sus secretos y sus herramientas que los han llevado a donde están, es invaluable. Por lo tanto, no me doyles, la verdad, es que yo hacía cálculos mentales y si esto dura un año, pues prácticamente es como si estuvieras invirtiendo 27 centavos de dólar por día para poderte llevar esta información. O sea, realmente es un regalo de Navidad adelantado. Oye, y otra de las cosas que me están preguntando, ¿hay algún tipo de preparación que recomienden para las personas que participen? ¿Para qué, perdón? O sea, ¿hay algún tipo de preparación para las personas que participen? ¿Algún tipo de perfil que sea el deseable? ¿Para las que participan como mentores o para los que participan como alumnos? No, como mentores ustedes ya los tienen, como alumnos. Pues, precisamente preparación con nosotros, les estamos dando preparación constante, por eso tenemos una página que le llamamos el Club Privado de la Abundancia, Riqueza y Prosperidad, donde nosotros ahí les vamos a aclarar todas sus dudas, en el caso de que no entiendan alguna cosa que esté a un nivel, a lo mejor, un poquito alto. Pero todo está entendible porque todos los mentores se dirigen a las personas con un concepto donde pueden hablar desde, que lo puede entender cualquier persona de cualquier edad, ¿sí? Tratamos de no usar palabras rebuscadas ni nada para que todos entiendan perfectamente de lo que se está tratando. Entonces, como te digo, no necesitan una preparación así como tener unos estudios financieros o algo por el estilo, sino simplemente el deseo de querer salir adelante. Ok, tiene razón. Y también, como decían que iba a haber charlas o conferencias con otros ponentes de otros países, me comentaban si era necesario saber inglés para escucharlas. No. No, es un evento que está enfocado al latino, al latinoamericano, pero también, bueno, en Europa los latinos los hablan hispano. Todos nuestros mentores hablan español, o están en español, pues la cumbre está, o está dirigida, y nuestro objetivo es dirigir justo a los latinos que necesitamos de esta información para podernos sentir que somos merecedores de todo lo que realmente tenemos a nuestro alrededor. A veces estamos llenos de abundancia, llenos de riqueza, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos ahí algunas programaciones mentales que tenemos que cambiar. Entonces, esta cumbre justo está enfocada para todos los que somos latinos, porque unidos, la verdad, somos muy poderosos. Entonces, todo está en habla hispana. Excelente. Otra de las cosas que me están comentando, y es importante saberlo, ¿nos pueden hablar un poquito más de los costos y si hay algún tipo de estímulo para los primeros que se inscriban? Sí, claro. De hecho, hoy vamos a tener un en vivo en nuestra página de la Cumbre Internacional, la abundancia, riqueza y prosperidad. Ahí vamos a estar dando descuentos, y también es posible que demos hasta becas para los que quieran sumarse. Y así vamos a estar dando en vivo todos los días a las 8 de la noche para los que se quieran sumar y llevarse ahí algún descuento. Y también, en general, vamos a hacer una clave especial donde puedan llevarse... ¿Qué opinas tú, Jorge? Bueno, me llamo a Javier Jorge. Sí, ¿qué opinas? Si de una vez aquí nos comprometemos con Alejandro a dar un buen descuento a todos los que se inscriban aquí con su programa. Yo pienso que esta es la oportunidad única para poderlo hacer. Ahorita lo podemos hacer. Podemos dar un súper descuento para que se animen a comprarla porque la verdad, la verdad es que es una oportunidad de oro. Entonces, sí, con todo gusto le damos un súper descuento aquí a la comunidad de este programa guau para poder incentivar para que se anoten, para que vayan y vivan la experiencia de esta cumbre internacional de la abundancia, riqueza y prosperidad. Sí, de hecho, mira, ¿qué te parece si le ponemos la clave guau? 30%. Me parece formidable. Sí. Muchísimas gracias. Ahora yo les voy a pedir un favor. Me está pidiendo producción que a veces, como por la forma en que se transmiten los programas, no necesariamente lo ven el día de hoy, que es 22 de noviembre. Por lo cual yo les pediría si nos hicieran favor de dar una fecha hasta cuándo estaría, sería válida esta promoción para que también la gente que esté en sus casas, cuando, si lo ven la noche, no se esté arrancando los cabellos de que no se pudo inscribir, ¿no? Sino que partamos un poquito, seamos un poquito flexibles. Sí, claro. Sí, este descuento se los vamos a ofrecer por un mes. Quiere decir que si hoy estamos a 22 de noviembre, se los vamos a respetar hasta pasando Navidad. Tampoco lo vamos a quitar antes del 24 de diciembre, porque qué tal que alguien se lo quiera regalar a su hermano, a algún familiar o hasta a su pareja. Entonces vamos a dejar el descuento hasta el 26 de diciembre. Bueno, ya sabes que seamos realistas hasta el 31 de diciembre. Por un día nada más dame la oportunidad de ser yo el que los apoye. Perfecto, ya sabes que eres el consentido. Entonces lo dejamos hasta el 31 de diciembre. Perfecto. Otra de las cosas que también me interesa preguntar en este sentido. Chavos, al final, independientemente del conocimiento adquirido, etcétera, ¿qué experiencia se llevarían las personas que estén participando del evento? Pues mira, entran de una manera, te puedo decir, y salen de otra, ¿sí? Quiere decir que ellos totalmente a lo que yo he revisado, por ejemplo, sus mensajes que dejan, guau, me encantó la charla de fulanito de tal, estoy encantada o encantado de, con esta participación, me ha movido todo el cerebro y la verdad me hacía mucha falta todo, escuchar todas estas mentorías, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy gratificante para nosotros, pero aparte de gratificante, es un compromiso muy grande porque sabemos que nosotros cada vez tenemos que darles más calidad y agregarle más valor a lo que estamos haciendo. Y sobre todo lo que más nos interesa es que la gente se lleve, agregarle más valor a la gente y se lleve más conciencia en todo lo que está recibiendo y lo aplique, porque eso sí, hay que aprender y hay que practicar para que después esa práctica la conviertas en un modo de vida. Excelente. Jorge, me están comentando otra cosa y aprovechando que es hoy el día de, ahora sí que el día que estoy charlando con ustedes y estamos unos días de, el día de la no violencia, te pregunto, el hecho de tener valores, el hecho de tener una riqueza en tu alma, ¿de alguna manera disminuye la violencia que se da constantemente en esta sociedad? Yo no soy experto en este tema, pero te voy a platicar lo que yo he expresado en mi vida. Cuando tú tienes valores, tus emociones las puedes manejar. Sientes emociones negativas, por supuesto, porque eres un ser humano, sin embargo, puedes manejar las emociones negativas de manera que las vives, las sueltas, pero sobre todo, sales de esa emoción negativa para poder estar en una emoción positiva. La psicología positiva marca que las emociones negativas, pues dañan tu cuerpo, ¿no? Está científicamente comprobado. Si tú te mantienes en una emoción negativa, pues por supuesto que va a dañar tu cuerpo y obviamente tu mente va a estar descontrolada, te sales de tu ser, ¿no? Te desconectas de lo que eres, de tu esencia. Pero cuando tú tienes valores inventados y los practicas todos los días y todos los días también los cultivas, por consecuencia, tus emociones van a estar, digamos, más controladas. Insisto, no significa que no vas a sentir emociones negativas. Claro que sí vas a sentir coraje, vas a sentir, tal vez envidia, pero la vas a sentir, la vas a vivir y la vas a soltar y vas a pasarte la emoción positiva donde realmente está, digamos, esa paz, ese equilibrio, ¿no? Y la emoción positiva está en un estado de creación donde puedes, obviamente, avanzar en una vida más plena y donde, obviamente, vas a tener acciones de creación donde viene justamente este tema de la abundancia, de la riqueza y de la prosperidad. Solamente en un estado de creatividad, de creación, es como puedes avanzar hacia lo que tú quieres, siempre y cuando, obviamente, hayas marcado tu objetivo. Si no tienes un objetivo que también es importante, pues vas a caminar, pues, como si tienes un rumbo, lo importante es tener un objetivo y tener valores. O sea, inicias los valores y caminos hacia donde quieres ir, buscando un camino correcto, teniendo tropiezos, pero aprendiendo de ellos. Y fíjate, Alessandro, si me permites hablarle algo a lo que acaba de decir Javier. Tenemos unos mentores ahí con una vida que te dan un ejemplo que tú no la puedes creer, que ellos eran un antes y ahora son otra cosa completamente que dices tú, no, 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 yo no te creo que tú andabas de vagabundo, o sea, no me la cuentes, pero de verdad, o sea, te dan una lección de vida que saben, o sea, ellos lo vivieron en carne propia, que de vagabundo pasaron a millonarios. Aparte de vagabundo, Betty, drogadicto y alcohólico, compren la cumbre para que vean quién. Sí, y eso es una cosa para admirarse porque varios mentores, de hecho, se han convertido así en conferencistas, precisamente porque ellos pudieron hacerlo y ahora nos dicen, si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo, ¿sí? Y sabiendo que vivieron por, pasaron por muchos problemas sociales y aparte problemas de drogadicción, de alcoholismo y de problemas también que generan más problemas a la sociedad, de peligro y de todo. Entonces, ahí encuentras esos grandes ejemplos que motivan a que deje de existir esa violencia que de repente no sabemos qué está pasando, que se les va de las manos o se nos va de las manos de tener estas cosas. Excelente, pues la verdad les agradezco mucho esta charla. La gente que esté interesada los va a buscar, les agradezco mucho. Solo me queda una pregunta para los dos, pero sobre todo, Jorge, en tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? Sí. Esa es una palabra, es una pregunta sumamente profunda, pero yo soy una persona que quiere mejorar en su interior para poder ayudar a la sociedad, bueno, a mi familia y a la sociedad. Mi misión de vida es eso, es ayudar a las personas a poder elevar sus, a identificar y a elevar sus valores y a elevar sus habilidades de liderazgo para poder impactar de manera positiva en su vida y en la comunidad. Y yo me considero que soy una persona que busca ser mejor, ser una mejor versión de mí mismo para poder impactar positivamente en mi vida y poder ser un reflejo para poder impactar en la sociedad. Excelente. Betty, ya la sabes, en tus propias palabras, ¿quién eres? Platícanos. Pues mira, yo te voy a decir en mis propias palabras, yo me considero una chispa del cielo. No, de verdad, mira, yo me siento, yo siento que soy un total instrumento de Dios que he venido a esta vida, a eso precisamente, ayudar a la gente, y tú lo sabes porque me conoces de hace muchos años, y esto no lo vengo inventando de dos, tres años para acá, lo traigo casi desde que nací, lo traigo en las venas, y siento que esa es mi misión, bueno, no siento, lo sé, lo he descubierto, lo he analizado, y mi misión es simplemente compartir, ser el instrumento de Dios y dejar fluir todos mis conocimientos, que son bastantes, porque la vida y Dios han sido bastante bondadosos conmigo, y yo quiero dejar ese granito de arena, quiero corresponder al mundo, quiero corresponder a la sociedad, quiero corresponder a los que están a mi alrededor, dándoles un poquito de lo que yo viví, dándoles un poquito de esa bondad que yo he recibido, y dándoselas como puedo con el conocimiento, porque si pudiera de otra forma, créeme que también lo haría. Y miren, normalmente no soy de las personas que elogian a sus invitados, pero pues en este caso, te agradezco Jorge la charla, y Betty, tú sabes que siempre hemos mostrado nuestra admiración, respeto, simpatía y afecto por ti, te queremos mucho, sabemos que eres una dama hermosa y profesional, por dentro y por fuera, ¿qué te puedo decir? Me encantaría decir más elogios, pero lo único que yo les puedo decir es para las personas que tienen la oportunidad, vayan a estas conferencias, valen la pena, y créanme que tienes razón Betty, yo la conozco y sé que ella es súper, súper amable y profesional con ustedes. Por mi parte es todo, les agradezco mucho a los dos, y... Al contrario, gracias. Gracias a ti y a tu audiencia. Gracias Betty, muchas gracias a ustedes que nos han visto, esto ha sido en tus propias palabras, hasta la próxima. www.wau.mx.tv ¡Guau! 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 ¡Guau, MX!